En Montevideo el legendario centenario vibró con Uruguay Chile, vean el primero de Uruguay, un golazo de media vuelta de Darío Silva. Luego iba a empatar Chile tras una serie de maniobras. Ahí está el penal, tiro libre penal, lo cobra Zamorano para el 1 a 1. No, se encendía para los chilenos la posibilidad, pero venía esta maniobra, este zapatazo, el rebote en el arquero y Paolo Montero, el capitán del equipo, señalaba el segundo gol con el cual Uruguay aseguró una trascendental victoria sobre los chilenos.